Unos 50 egresados de la primera promoción del Liceo Naval Almirante Storni realizaron su habitual encuentro de todos los años. Esta vez el lugar elegido fue la ciudad correntina de Paso de la Patria, donde compartieron tres días de recuerdos, anécdotas, concursos deportivos y sobre todo, mucha camaradería. Somos compañeros de toda la vida, hace 40 años que ingresamos al Liceo Naval. Tenemos la costumbre de una vez por año, al menos, encontrarnos y lo pasamos muy bien. Esto es un volver a vivir, porque aunque parece increíble que solamente compartimos cinco años nuestra vida, se forma como una familia, que es difícil de explicar a los chicos que han hecho un secundario común en una escuela cualquiera, porque los vínculos se van renovando cada vez que nos vemos. Paso de la Patria en la vecina Corrientes fue el lugar que volvió a unirlos. Esta vez no hubo distancia que pueda quebrar esa hermandad que se inició hace más de 40 años, esa distancia que muchas veces no permitió, por diferentes motivos, que el grueso del grupo pueda compartir con alegría, entusiasmo, las vivencias de aquellos años que le tocó vivir en un instituto que, en sus inicios, tenía el régimen militar en su carrera de estudios. Empezamos en el 77, éramos 100 y el grupo normal de reunión son 30 o 40 chicos. Siempre cambiando algunas caras, pero es un buen número de gente. Las bases que formamos en el liceo nos permitieron formarnos como buenas personas, como hombres de bien, ser honestos, transparentes, esos valores que nos marcaron el rumbo para seguir triunfando en la vida. A esta nueva reunión llegaron los que residen en el Mar del Plata, Buenos Aires, Bahía Blanca, Corrientes, Entre Ríos, Puerto Iguazú, Montecarlo, Posadas, en definitiva, de todas partes del país. Son hermanos que van a dar lo que tienen para poder darte una mano. ¿Y qué los formamos? Desde los valores, desde los 12 a los 18 años. Y eso no debe perder en la sociedad. Y eso te forma el liceo, te forma compartir y perdura en toda la vida. Asados, actividades deportivas, pesca, río, playa. Ese fue el combo exacto para esta reunión que juntó a más de medio centenar de exalumnos del liceo Storni en Paso de la Patria. Tenemos una muy linda unión. La idea es sumar, siempre sumar. Si hay una palabra que sintetiza este encuentro es amistad. Una amistad forjada en la adolescencia y que perdura en el tiempo. Acá no hay diferencias políticas, no hay diferencias de nada. Acá podemos hablar de cualquier cosa, nadie se enoja, nos reímos de nosotros mismos. Eso es lo mejor que podemos hacer. También hubo lugar para reflexionar sobre un tema que nos ocupa a todos los argentinos. La búsqueda del submarino Ara San Juan, que tiene a uno de los integrantes de la promoción trabajando intensamente en la conducción del operativo de búsqueda en Comodoro Rivadavia. La primera vez que hacemos un encuentro que es gratis.